Familia bonita, vamos a hablar de la epilepsia. Mucho hemos escuchado acerca de este término, pero ¿qué es y qué lo provoca exactamente? Y esta mañana la neuróloga Carmen Irigoyen nos dirá la respuesta. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo podemos detectar que alguien tiene epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad en la que hay crisis convulsivas que repiten más de dos veces en tu vida y las causas pueden ser diferentes. La podemos detectar mucho por lo que los familiares nos pueden relatar de lo que pasa con los pacientes o en algunos casos lo podemos nosotros ver, visualizar lo que está pasando. ¿Qué tan grave es un episodio de epilepsia? Porque me parece que a todos nos ponen muy nerviosos y la mayoría no sabemos qué hacer, cómo reaccionar y cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Qué tan grave puede ser un episodio de epilepsia en alguien cuando no sabemos que la tiene? Bueno, siempre entender que es un momento desagradable, uno no sabe qué hacer, pero uno lo primero es guardar la calma. Más o menos ver que, si sobre todo es una crisis generalizada, que es lo que me preguntas, que es cuando se desmayan y se agitan, ver que no se golpeen contra ningún objeto que esté alrededor de ellos, tomar el tiempo de lo que dura. ¿Lo de la lengua? No, eso es de película, ¿no? Eso es de película. Ok, doctora, gracias. Normalmente lo único que sí hay que hacer es no meterles cosas a la boca porque como ellos pueden apretar, nunca se van a guillotinar la lengua o se van a... Si tú le metes un trapo y vomitan o producen muchas flemas, se pueden broncoaspirar. Ok. Entonces, no, ni objetos, ni el dedo, ni palitos, nada. Buenas. Es darle posición para que salga si es que vomitan y salgan las secreciones. Ojo a lo que está diciendo la doctora, porque tenemos una idea a partir del desconocimiento. Exacto. Exacto. Y esta, la epilepsia, ¿se quita, se cura o se controla? Bueno, depende de cada tipo de epilepsia, pero se llega a controlar. Hay algunas epilepsias que pueden requerir de tratamiento entre dos y cinco años. A veces, si el niño o el paciente ya no tiene crisis, se puede retirar la medicación. Y hay otras que requieren de tratamiento por el resto de la vida. Depende de cada uno. ¿Cuántos tipos o niveles de epilepsia hay? Pues más que niveles, son epilepsias que dependen, por ejemplo, en la infancia hay causas como niños que les faltó oxígeno al nacer, quedaron con una lesión neurológica y tienen convulsiones. Pero hay otros que tienen algo genéticamente determinado que tienen crisis. Entonces, depende de cada caso. Puedes tener un tumor, una malformación, y eso de detonar crisis convulsivas. Hay varias causas. ¿Siempre se detecta durante la infancia? No. Bueno, hay epilepsias que pueden empezar desde el recién nacido hasta la edad adulta. Las causas suelen ser diferentes. Por ejemplo, en un adulto puedes ver que puedan tener un infarto cerebral, queden con una pequeña zona de lesión y tengan convulsiones. Incluso golpes, accidentes y demás pueden provocar esto. Claro. Hay epilepsias postraumáticas. Las podemos ver las pugilísticas. En la gente que boxea, que a veces queda con algunas convulsiones o después de un traumatismo. Incluso cuestiones de actitud podrían ser un síntoma, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez fui al psiquiatra y me recetaron un medicamento que es como para la epilepsia, pero en nivel muy poquito, porque decía que tenía ciertos chispas emocionales, por decirlo de alguna manera. Pero me llamó la atención que fuera medicamento para la epilepsia simplemente en una dosis muy pequeña. Claro, lo que pasa es que la epilepsia, a lo mejor todos hemos visto esta convulsión generalizada, pero depende del sitio donde venga la convulsión, son los síntomas que podemos tener. Y entonces puedes tener lo que a todos nos ha pasado, un déjà vu, que esto ya me pasó, ¿qué está pasando? Pero en forma muy continua. O puedes oler cosas raras. O sea, yo te digo, huele a sufre aquí. Y pues ustedes dos me van a decir, no, eso no es, ¿no? O verme de fuera. O sea, cosas que a lo mejor podrías pensar, bueno, estás volviendo loca, ¿no? Pero sí son síntomas que vienen de cada lugar del cerebro. Si vienen del área occipital, que es el área visual, pues vas a ver monitos, figuras, todas esas cosas pueden pasar, depende de dónde venga. Qué buen dato, qué buenos datos. O sea, chequen mucho con estos síntomas, porque luego los asociamos a otro tipo de padecimientos o incluso de actitudes de las personas. y es momento de ir con el neurólogo. Totalmente de acuerdo. Y pues, bueno, nosotros seguimos aquí en Sale el Sol. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días.